Música El martes 16 de agosto se realizó una reunión informando sobre un preencuentro regional de mujeres a desarrollarse el 20 de agosto en la UNAJ y fue organizado por la Comisión de Mujeres de Quilmes, Vera Zategui y Florencio Varela, la red GFLOVA y el programa de estudios de género de nuestra universidad. Es interesante porque surge a través de la articulación con la Comisión de Mujeres de Quilmes, también de Vera Zategui, surgió el tema de dónde, en qué lugar hacer el preencuentro y nos pareció interesante aprovechar que aquí tenemos un espacio hermoso y también tenemos trabajo institucional sobre género y sexualidad, entonces ahí surgió la idea de hacer el preencuentro regional acá en la UNAJ. La importancia que tienen estos encuentros es para unificar conceptos y para unir independientemente de qué lugar vengan cada compañera porque lo que da es empoderar con todos los talleres y en este encuentro que vamos a hacer, no vamos a hacer que yo soy parte invitada de este sábado, es en el marco del encuentro nacional que es en octubre y la importancia es solidificar, unir lazos y bueno, porque cada día tenemos más mujeres asesinadas, tenemos más mujeres trabajadoras peleando, tenemos más mujeres amas de casa sufriendo y la idea de estos encuentros es fortificar a la mujer de todos los ámbitos. Y acá el día sábado como invitadas nosotros con las compañeras que nos invitaron a participar de este preencuentro que se va a hacer en octubre, represento a mujeres trabajadoras, que hoy creo que dentro de estos ocho meses las mujeres volvemos a tener un rol importante en nuestras casas, hay muchas compañeras trabajadoras que se generan su propia economía para poder subsistir, digo, las compañeras, nosotros representamos a las compañeras cartoneras, a las compañeras recicladoras, a las compañeras amas de casa, a las compañeras que volvieron a amasar para poder generarse una moneda más, y hoy la situación, como hablaba una de las compañeras, no es la misma, entonces por eso la mujer volvemos a tener un rol importante en la casa y en la militancia también. ¡Gracias!